es que alcanzamos a rentar esta nomas bueno pues ahorita vamos a vamos saliendo de camino toda la reta gente Luisito vamos a jugar a la reta wey chocala que raro yo que raro yo mané tranquilo no mentira no me queda no sube no sube si me queda el pan chico 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 Como si me vayas de falla, yo he visto un video donde se desvane, por lo que no me quiso ir yo, loco No le hagas así mucho de maravilloso No me voy a agarrar uno para cada uno, si no vuelvo No 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 vamos para el recinto portuario al recinto portuario va la racita hay muchos aviones se acaba de bañar yo me acabo de bañar, yo no soy huele raro el mercado negro bueno pues vámonos al mercado negro como te llaman no me acuerdo pero también chingón miren nomás gente miren nomás gente algo bien viejo pura calidad va a choco viejo vamos a hacerle unas tomas épicas alquil algo bien saludos viejo, gracias chau le quitas las generosas yo tengo humado seco ¿cuánto quieres hacer? ¿cómo te quiero hacer? te vamos a ver? madre chau chau prejuvando chau 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 agucé que el bacalao seco está si, se gusta este es marido ah duvado seco Chau 200 vamos a salir 8 con el cabello que va a ir 2 4 6 8 Vamos a... 12 A ver cuál es 14 16 Están bien pequeños 17 ¿Cuántas? 18 12 Yo pensaba que iba a ser el pilón 18 18 No las traemos 20 20 ¿Cuántos kilos son las torres? 6 por 8 38 ¿80? 80 20 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 21 21 21 21 21 21 21 23 24 25 25 25 21 22 23 22 25 25 25 25 25 rumbo para ti jay es hora de agarrar camino para la casa vamos a ver que le hacemos las cabrillas aquí estamos ya alcanzando a mirar a ti juana señores así como nos vamos a echar ahorita las mojarras van a estar las cabrillas déjenlas un ratito que se doren compadre miren no es que no qué trago yo vale como que qué es la nena opa en gangnam style opa en gangnam style